Luego de una reunión, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá tomó la decisión de hacer la exoneración como parte de un alivio financiero para unos 75 mil estudiantes y sus familias, ya que el 50% tienen ingresos familiares por debajo de los 800 dólares y otros han perdido sus trabajos. La medida no sólo aplicará para los nacionales, sino también para los extranjeros. Pareciera que 27 dólares o 23 dólares fuera poco dinero en el semestre, pero para una familia que está recibiendo un bono solidario de 100 dólares al mes, que a duras penas le alcanza para comprar lo básico de la casa, que tenga que sacar de ahí 27 dólares para la matrícula, no es que viva. Y todos en el Consejo Administrativo coincidimos que la Universidad de Panamá tenía que ser una vez más solidario con la población panamera. Con esta exoneración, la Casa de Estudios dejará de percibir 1.3 millones de dólares, que en un principio iban a ser destinados para la creación de nuevos laboratorios y otras mejoras. Nos gustaría poder modernizar nuestros equipos de laboratorios, poder modernizar el nuevo software para los estudiantes, nos gustaría poder acondicionar mejor las infraestructuras. Entonces, ese dinero que lo íbamos a utilizar para algunas cosas, lo vamos a dejar de percibir y por lo tanto, estas cosas vamos a tener que postergarlo. El periodo de matrículas para el segundo semestre, de acuerdo al rector de la Universidad de Panamá, será a mediados del mes de agosto. Por ahora, los estudiantes siguen en la modalidad virtual y están próximos a realizar los exámenes semestrales. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.